Bueno, pues hoy se van a aprobar, por desgracia, estos presupuestos. Se van a aprobar unos presupuestos que, desde luego, no van a ayudar en nada a la comunidad valenciana y a los valencianos en concreto. Se van a aprobar unos presupuestos en los que el Gobierno de la Generalitat y los altos cargos se suben el sueldo, un 4%, y luego le suman el 1,5% que se aprobó en el decreto ley hace un par de días. Y se van a aprobar unos presupuestos en los que no vamos a revertir todo lo que se está recogiendo vía impuestos por parte de la Generalitat debido a inflación en los valencianos. Se van a aprobar unos presupuestos en los que no se recorta ni un solo euro de gasto político, unos presupuestos totalmente ideológicos y unos presupuestos que están bailándole el agua a los socios separatistas y comunistas del Gobierno, porque parece que la dignidad del Partido Socialista ha desaparecido por completo y pesa mucho más el valor de un sillón, de un escaño y de un asiento en el Consel que verdaderamente lo que necesitan los valencianos. Vox, evidentemente, va a votar que no a estos presupuestos. De hecho, como ya saben todos ustedes, no presentamos enmiendas parciales porque teníamos muy, muy claro que no íbamos a entrar a blanquear a un Gobierno como el formado por el Partido Socialista, los comunistas y los separatistas y porque estábamos convencidos que estos presupuestos no se podían mejorar de ninguna de las maneras y entrar a hacer un teatro en el que podría la gente pensar que con unas cuantas enmiendas esto se podría arreglar, nosotros no íbamos a entrar a ese juego para blanquear ni estos presupuestos ni mucho menos a este Gobierno. ¡Gracias!